Prácticas Sociocomunitarias 2015-2017 Universidad Nacional de Río Cuarto El conocimiento entró en acción Desde 2009, las prácticas sociocomunitarias implicaron un doble impacto en la Universidad de Río Cuarto Por un lado, al interior de las lógicas curriculares universitarias vigentes Y por el otro, en el entrelazamiento del mundo académico con el mundo social Originándose un fenómeno de innovación pedagógica y comunitaria La iniciativa se enmarca en el plan institucional de esta casa de estudios Con respecto a sus funciones de extensión y de enseñanza Las prácticas sociocomunitarias suponen una ruptura con las formas de entender el aprendizaje Y con las formas de conocer Es un conocimiento situado, práctico, en terreno Pero el camino no ha sido fácil Porque eso significa rupturas con las prácticas de los docentes preexistentes Con nuevas formas de organizar el currículum Hay que revisar los contenidos Ya el contenido no sigue una secuencia lineal en función de la materia Sino que tiene que el contenido ir organizándose en función de las necesidades de la práctica concreta Eso supone cambios importantes Supone cambios en la organización de la universidad Y por supuesto cambios en los planes de estudios Por lo tanto es un camino que ha ido con avances y retrocesos Momentos en que ha habido mayor expansión en algunas facultades Con más dificultades en otras Que son carreras más profesionalistas Pero bueno, entendemos que se ha recorrido un camino bien interesante Esto de ser pionera tiene un largo recorrido institucional Las primeras acciones de vinculación se remotan a 1973 Cuando estudiantes de ciencias de la educación participaban en alfabetización de adultos En la década del 90 Estudiantes y docentes de medicina veterinaria Comenzaron con actividades de asesoramiento En las provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan En 2003 las pasantías llegaron a otra provincia Misiones Un egresado de nuestra facultad Incerto en la provincia de Misiones Y trabajando en la estructura de Senasa Nos demanda una actividad para hacer Dando respuesta a lo que es la agricultura familiar Donde el veterinario privado, el técnico privado no puede llegar Es lo que las prácticas hoy plantean Llegar a sectores vulnerables Político, social, económico Ahí se empiezan Ese primer año se hace con una actividad de extensión Donde vamos con los alumnos de sexto año Y después ya en el 2004 se transforma en una materia El IRI periódicamente todos los años Nos llevó a tomar esa realidad Como problema a solucionar O sea, acompañar la transformación en ese territorio Y acompañar al esfuerzo y a la lucha diaria De esos productores Que con 5 o 20 hectáreas sobreviven a ellos y a su familia A los técnicos de diferentes instituciones Que articulan con ellos Y se transformó El proyecto de extensión se transformó en una materia De sexto año Que está hasta el día de hoy Y los problemas que iban surgiendo De las actividades del terreno Se tomaban como problemas para investigar Entonces se transformaron en proyectos de investigación De diferentes instituciones A las que pudimos participar Y hasta el día de hoy Es la forma en la cual se trabaja Respondiendo al concepto teórico Que es la sinergia Es decir, bueno Que se pueda mezclar lo que es Articulación con el medio Formación de los graduados Enseñanza y aprendizaje De diferentes saberes Y la universidad investigando Sobre problemas de la comunidad Ya en 2007 Aparecen los primeros pasos De sistematización de estas prácticas Cuando se plantea el plan estratégico Allí surgen dos necesidades Formar equipos Y conocer si en otras universidades Hay experiencias similares En 2009 Con la creación de los Centros de Investigación Formación y Desarrollo Se consolidó la necesidad De formalizar estas acciones Fue así que el Consejo Superior Las aprueba ese mismo año Transformándose en la primera universidad pública A nivel nacional Que institucionaliza Las prácticas sociocomunitarias Entendemos que las prácticas sociocomunitarias Son una necesidad Y complemento De todas nuestras carreras Entendemos que esto Nos da esa posibilidad De que los profesionales O futuros profesionales Sean conscientes De cuáles son los contextos Con los cuales se van a encontrar Y que se van a encontrar Y que obviamente sean Conscientes de que Tienen las herramientas suficientes Para poder ayudar a las comunidades O a sus comunidades A encontrar solución A muchos de esos problemas Es apasionante Como la realidad Interpela Al estudiante Y interpela A los docentes O sea La teoría Puesta en la realidad No es de estanca No es de disciplinas Entonces eso Te interpela Y te lleva a repensar A repensar Tu forma de enseñar Tu forma de aprender Tu forma de investigar Tu forma de articular Y después el intercambio De saberes Eso también es muy apasionante Puntualmente En la actividad Que hacen los chicos Técnicamente De veterinaria En sexto año Al volver Ellos dicen Que lo que más aprendieron Fue la convivencia De 10 días Viviendo en el campo Con los productores Las 24 horas Y la brucialosis Y la tuberculosis Secundaria Ese desafío Desde la perspectiva De la enseñanza Busca que los currículos De la universidad Integren formación general Profesional Científico-técnica Y socio-humanística Pero que además Contribuyan a la creación De conciencia social Por eso La incorporación De prácticas sociocomunitarias En los planes de estudio Contribuye a fortalecer La formación sociocrítica Y ciudadana De los estudiantes Yo creo que es fundamental Sobre todo Para los docentes También Pero sobre todo Para nuestros estudiantes Que ellos puedan De alguna manera Devolver Lo que Lo que El conocimiento Que fueron Que fueron adquiriendo Sobre todo En el marco De una De una educación pública Si Es algo lindo De hacer Porque bueno Te permite a vos salir Y ver otras realidades Y además Porque le permite A los chicos Aprender Nuevas cosas Y estar en contacto Con cosas que Para nosotros Es común en la carrera Pero a lo mejor ellos Nunca ven Nunca vieron Y entonces Está bueno por ese lado Es un espacio De articulación Y de enriquecimiento mutuo De ambas instituciones Porque Que las escuelas Nos abran las puertas Para poder Darnos la posibilidad De compartir De poder acompañarlos Pero también De aprender Es un lujo Que Nos están posibilitando Y creo que Estas experiencias Nos sirven Para también Formarnos un poco más Como profesionales Y como sujetos Críticos Y conscientes De lo que estamos haciendo Y de lo que Para el cual Nos estamos formando Una práctica Sociocomunitaria Bien pensada Bien hecha Tiene que ver Con el territorio Con generar Un impacto real En el territorio Nosotros Como futuros profesores Esto fue una experiencia Que nos enriqueció Un montonazo Y la posibilidad De estar parados De frente de un aula Y de conocer Otros contextos sociales Diferentes Y de abordar De maneras diferentes Las clases De manera contextualizada Digamos Aún el barrio En el que Conociendo la historia De cada chico Nos pareció muy importante Hemos podido realizarlas Y sobre todo Los alumnos Han podido Apropiarse Digamos De otras realidades Sí, es lindo Te hace Conectar Con otra realidad Si bien uno Yo por ejemplo Yo trabajo también En la iglesia Y tengo Experiencia Con grupos de jóvenes Pero está bueno Que otros Por ahí Nunca Lo han hecho Y es bueno Que conecten Con esto Te sirve un montón Un desafío Que se plantea Al incorporar Prácticas sociocomunitarias Al currículo Es que A la secuencia De contenidos Y actividades Las determinan Las necesidades De intervención Y no La lógica disciplinar Los tiempos académicos No son los tiempos De la intervención social Poder conjugarlos Suele ser Uno de los desafíos Más importantes En este tipo De experiencias Una tiene que ver Fundamentalmente Con ir Acoplando Las necesidades De las comunidades De las organizaciones Sociales O del Estado Con los contenidos De las materias No es fácil A veces Acordar Lograr Que se articulen Ambas cosas Por eso Algunos proyectos Se adecuan más Para proyectos De extensión O voluntariado Que no tienen que estar Vinculados al currículum La otra dificultad Que también aparece Son los tiempos Los tiempos Del territorio Son tiempos continuos Y tiempos urgentes La universidad Tiene tiempos académicos Que a veces Son interrumpidos Por vacaciones Parciales Exámenes Entonces Acoplar esos dos tiempos También tiene Sus dificultades No obstante Creemos que Con el acompañamiento A los equipos Con las convocatorias Que se han realizado Con las instancias De formación Que también se han hecho Se ha recorrido Un largo camino Ese camino Tuvo una estación Intermedia Las jornadas De evaluación Donde Fueron convocadas Las organizaciones En la mitad Del proceso De desarrollo De la convocatoria Y donde pudimos Receptar Sus inquietudes Sus Digamos Los potenciales Las cosas Que ellos destacaban Y las cosas Que ellos consideraban Que había que mejorar Para que durante El proceso Puedan ser mejoradas Por eso te decía Como estas prácticas Tuvieron Una duración Bianual La primera experiencia Del primer año Permitió Potenciar Los aspectos Positivos Y mejorar Digamos Algunas Cuestiones Que Podríamos haberlas Considerado Como Puntos débiles O cuestiones Que había Que ajustar En este trayecto Las organizaciones Sociales Y la universidad Pública Fueron Construyendo Un contexto Caracterizado Por La promoción Del diálogo La incorporación De nuevos Aprendizajes Significativos Por la aproximación Al territorio Y la incorporación De saberes Más Que de conocimientos Esta experiencia Recuerda El doble Propósito De las prácticas Sociocomunitarias Por un lado Una concepción De universidad Diferente Una universidad Que se territorializa Que se incorpora Al territorio Que genera Digamos Un fuerte compromiso Social Con las problemáticas De su ámbito Y por el otro lado Una concepción De aprendizaje De currículum Diferente Donde los estudiantes Aprenden Realizando prácticas Concretas En el territorio Ayudando a resolver Problemas críticos De nuestra sociedad Al mismo tiempo Que aprenden Contenidos De su disciplina Entonces ahí Se combina Aprendizaje De los estudiantes Con el trabajo Con la comunidad Para resolver Problemas prácticos Y críticos De nuestra sociedad Yo creo que El territorio Sirve mucho Para aplicar Lo que nosotros Conocemos en el aula Lo que aprendemos La disciplina Que cada uno Día a día Va abordando Dentro de la universidad Poder volcarla A problemas Que realmente Son Las organizaciones Las personas Las instituciones Que están demandando De una universidad Una universidad Que es una universidad Pública Que es una universidad Gratuita Y que creo Que el rol fundamental Que tiene la universidad Es dar resolución A los problemas Que demanda la sociedad Lo que hace décadas Comenzó de manera Aislada Voluntaria Desde 2015 Tuvo su primera Convocatoria institucional Como resultado De estos procesos Políticos De planificación Y gestión Se desarrollaron 48 proyectos De las 5 facultades Que pertenecen En este caso A 29 carreras Que representan El 56% De la oferta educativa De la universidad Incluyendo 122 espacios Curriculares 231 profesores Que son el 12% Del claustro docente 2.000 estudiantes Y 70 organizaciones Sociales Ya que más de una Práctica sociocomunitaria Se vinculó Con más De una institución Estas cifras Como todo Dato cuantitativo Representan Instituciones Que forman Parte De la estructura Social Instituciones Que se enriquecen Y enriquecen A la universidad Bueno Nos sirvió mucho La orientación Que nos dieron Para lo que es La universidad Los estudios Los cursos Que hay Este Yo voy a seguir Enfermería Así que Bueno La verdad Que fue muy productivo Y la importancia Es muchísimo O sea Nosotros tenemos Dentro Del colegio Dentro de la institución O sea Chicos con capacidades Diferentes Y el tema De la integración Es O sea Una de las actividades Cotidianas Por así decirlo La importancia De la universidad Es también Que los chicos Se acerquen A la universidad Y tengan en cuenta También Las actividades Que se desarrollan Dentro de la universidad Que ellos también La pueden estar realizando Creo que Si nos sirvió Porque a raíz de eso Nosotros estamos dando a conocer El problema que tenemos Como barrio Y creo que Nos ha ayudado Nosotros en eso Nos han hecho saber Las leyes Los derechos Como humanos Como seres Como personas Bien Está bueno Está bueno Es interesante Es un taller lindo Porque en el cual Se puede Estamos juntas Todas las mamás Del jardín Y en el cual Intercambiamos opiniones Para seguir aprendiendo Seguir aprendiendo Sobre el desarrollo De los niños Es muy interesante Estando en el aula También hemos recibido Mucho aporte Mucha ayuda De la universidad Y está muy bueno Esto que La universidad Se abra A la comunidad A la comunidad educativa Mira A nosotros Nos favoreció mucho La que venga El equipo de enfermería Porque hicimos Muchas actividades Comunitarias Salidas casa por casa Buscando a los pacientes Invitándolos a talleres En varios programas En varios talleres Participaron las chicas Muy activamente La verdad que eso Nos fortalece mucho Porque hacemos mucho Comunidad Y nos hace falta De gente personal Para hacer comunidad Y es un área Que es bastante vulnerable Si ve de la ciudad Y hace falta Recorrer casa por casa Y a nosotros Y trabajar en equipo Se articularon muy bien Las chicas de acá Con el equipo Nosotros Cualquier tema Que venga Y beneficie al vecino Es bienvenido En este caso ¿Quiénes son los beneficiados? Los chicos Pero No solamente ahí Porque el chico Que está acá No está en la casa Entonces deja tranquilo Por un rato A la familia Así que bienvenido Muy bienvenido En las 48 propuestas Se abordaron temas Y problemáticas Relativas A educación Medio ambiente Salud humana Y animal Energía Sistema agroalimentario Y organización social Económica E institucional Se trabajó conjuntamente Con sectores sociales Vinculados A escuelas De nivel inicial Primario Y medio Centros comunitarios Vecinales Cooperativas Pequeños productores Municipios de la ciudad Y la zona Organizaciones sociales El INTA Bomberos Hospital de Río Cuarto Centros de jubilados Fundaciones Y asociaciones civiles Entre otros Por todo esto La segunda convocatoria Ya está en marcha Nuestro objetivo Y cuando digo nuestro Lo hablo en representación De la mesa coordinadora De las prácticas Donde están todas las facultades Participando Es lograr el 100% Nosotros lo que pretendemos Es que todo estudiante Que transite Por la formación De grado De nuestra universidad Tenga la oportunidad De participar De una práctica Sociocomunitaria En este sentido La idea Es darle más protagonismo A las organizaciones sociales En la propuesta anterior Las propuestas de prácticas Eran en su mayoría Elaboradas Por los equipos docentes Y una vez que estaban Aprobadas esas propuestas Esos equipos docentes Iban a gestionar La intervención A la participación De las organizaciones sociales En esta segunda etapa Se tomó la decisión A pedido también De las propias instituciones De que Cuando se presenta La propuesta de prácticas Sociocomunitaria Ya tiene que contar Con el aval Y la participación Desde la gestación De la organización Destinataria Lo cual compromete más A una de las organizaciones Y también logramos De esta manera Que la práctica Responda a una realidad Y a una demanda Concreta De una o más instituciones Cabe destacar Que en esta segunda convocatoria Un 90% De las prácticas presentadas Involucran A más de una organización Lo cual eso también Nos cena de satisfacción Por el hecho De que Vamos alcanzando El objetivo Con forma de redes Institucionales Con las organizaciones También Y que el estudiante Tenga como experiencia De práctica La visión O la situación O el contexto De más de una organización Conocer Cuál es la cultura Cuál es la idea Cuál es la ideología Que tiene cada una De las personas Que integran Esas organizaciones Los barrios Las cooperativas Los clubes Es enriquecedor Porque nosotros Aprendemos de ellos Y ellos aprenden También de nosotros En las cosas simples Con la gente Hay que saber Interpretar Muy simplemente Lo que ellos Nos están transmitiendo Y transmitir También nosotros Desde nuestra preparación Desde nuestra docencia Desde nuestra investigación Transmitir Cuáles son Los logros Que nosotros tenemos Qué es lo que ellos Requieren Qué soluciones Nosotros les podemos dar Al día a día Que ellos viven O sea Nos enriquecemos Mutuamente Las organizaciones Los estudiantes Los docentes Los no docentes Porque también Los no docentes Son protagonistas En estos proyectos De extensiones En estos proyectos De prácticas Sociocomunitarias Son los que nos apoyan Día a día Al quehacer cotidiano Que nosotros desarrollamos Fuera del aula En la organización Entonces Aprendemos todo Y aprenden también Cada uno de los integrantes De esa organización Porque las organizaciones Están compuestas Por múltiples Actores Y bueno Cada uno de ellos También Aprenden día a día Lo que nosotros transmitimos Incorporar las prácticas Sociocomunitarias Es una manera De crear Nuevas formas De ejercicio profesional Y es un medio Para que la universidad Ponga el conocimiento Que produce Y enseña Al servicio De la resolución De los grandes problemas Nacionales Contribuyendo a la construcción De un mundo Más justo Igualitario Y solidario No es solo el compromiso Desde la intención Y desde Podríamos decir Desde Los actos Resolutivos Sino Realmente Llevarlo a la práctica Porque Vuelvo a insistir En esto Es un trabajo Que si bien Ha llevado tiempo Digamos Ha logrado Tener la repercusión Necesaria Y el apoyo Por parte De los grupos Docentes Y de los grupos Estudiantes Para poder ir Generando esta posibilidad Y hoy Muchas de estas prácticas Uno lo está viendo En otras universidades Donde recién Están convocando A Digamos Instaurar Estos espacios De Actividades De Vinculación De la sociedad O de la comunidad Con los estudiantes En las instancias De formación O sea En los trayectos Curriculares Y sin embargo Nuestra universidad Lo tiene Desde hace mucho tiempo Y no solo Incorporado Digamos Como una práctica Sino también Institucionalizado Con un reconocimiento De parte De la propia universidad A los docentes Y a los estudiantes Que realicen Esas prácticas Audio 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 Jungle Audio ¡Gracias! ¡Gracias! AudioJungle